Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video, pues hoy traemos otro video de la demanda de PUBG a Free Fire esta vez, no vamos a hablar de que pasara a cosas así porque ya lo explique así que el tema es porque PUBG ha demandado varias veces a Free Fire, comencemos les dejaré un gameplay de fondo, puede que no juegue bien pero es porque no he tenido tiempo pongo la intro y nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! Parece un poco mal pero Garena se vio obligado a quitar el Battlegrounds de su nombre, con eso se solucionaría la demanda. Vamos con la última demanda que se ha llevado a cabo hace poco, que ha dado tema de que hablar en la comunidad, donde se acusa a Free Fire por supuesta copia en los mapas, y en Free Fire Max les pondré las capturas del video anterior, y juzguen por ustedes mismos y como ha pasado varias veces, se rumora que el juego se va a eliminar, que es el fin y más en el momento, es casi imposible que esto suceda, porque actualmente con todos esos jugadores y dinero que ganan sería una perdida para Garena, cerrar su juego estrella actualmente todo se está solucionando todo fluye bien y se va a llegar a un acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Si tienes una idea buena para un video escríbela y veremos la posibilidad de hacerlo gracias por el apoyo y chao.